... Presentamos esta mañana esta hoja informativa... ...que ha elaborado la agrupación de Linares del Partido Comunista... ...y pensamos que es interesante pues un toque de atención... ...a los ciudadanos y ciudadanas de Linares, perdón... ...pues para ser un poco más conscientes de la situación que vivimos en nuestra ciudad... ...y que se está grabando año tras año. En los últimos años pues sabemos que Linares ha sufrido una crisis importante... ...la crisis que ha afectado a todo el mundo... ...pues aquí ha sido una crisis de industrialización especialmente... ...pero una crisis que ya lleva mucho tiempo... ...pero es que además otras posibles alternativas que se han visto para Linares... ...pues tampoco están funcionando como nos gustaría... ...pues por ejemplo vemos que el comercio también tiene una crisis grande... ...que se abren y se cierran establecimientos continuamente... ...que hay muchos autónomos que mantienen un negocio... ...pues solo esperando en la jubilación porque piensan que tampoco es rentable... ...y que son puestos de trabajo que también se van a terminar... ...y por otra parte incluso el campo universitario pues ha coincidido... ...con un descenso de la población universitaria... ...por lo tanto Linares insisto vive un momento difícil... ...pero desde el Partido Comunista queremos lanzar un mensaje... ...y es que aunque Linares está mal... ...pues no debemos resignarnos y no debemos perder la esperanza... ...pues pensamos que si todo empujamos en una dirección... ...pues Linares va a salir de este atollo de dinero en el que está... ...y que podemos tener una ciudad mejor para el futuro... ...para los que vivimos ahora y también para nuestros hijos e hijas... ...que muchos tienen que irse a vivir fuera porque no hay futuro... ...ni empleo en Linares... ...también pensamos que para eso como siempre hemos reivindicado... ...desde el Partido Comunista como parte de Izquierda Unida... ...el Ayuntamiento de Linares tiene que tener un carácter más reivindicativo... ...ante otras administraciones pero además no solo eso... ...sino también cumplir los acuerdos que aprueben en los plenos... ...y que después se quedan muchas veces en papel mojado... ...y esta hoja la vamos a repartir entre los ciudadanos y ciudadanas... ...de esta ciudad, empezamos esta mañana con esta presentación a la prensa... ...y pensamos que como decía al principio pues será un toque de atención... ...para concienciar más a los ciudadanos y ciudadanas de Linares... ...y que entre todos pues podamos contribuir... ...a que esta ciudad pues tenga un futuro mejor... ...para todas las personas que vivimos aquí... ...como decía antes pues para los que se tienen que ir... ...que muchos de ellos están deseando volver a su tierra... ...y que quieren encontrarse en Linares que era hace 30, 40 años... ...y muchas gracias.